No es un dios de muertos, sino de vivos. Buscad primero su reino y su justicia. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Lo indiquen a vuestro Padre del Cielo. Para Dios, todo es posible. Padre del Cielo Te damos gracias Señor, por darnos paz y amor. Te damos gracias Señor, por darnos tu gran dedo. Te damos gracias Señor, por darnos vida. Te damos gracias Señor, por darnos noche y pura. Te damos gracias Señor, por darnos paz y amor. Te damos gracias Señor, por darnos tu gran dedo. Te damos gracias Señor, por darnos vida. Música Padre, no me dijes, por favor. Padre, no me dejes Te seguiré cantando, mi Señor Ya son tus maravillas Porque tú eres el único que anterdonas mis pecados Por todo lo que fui, por todo lo que fui, por todo lo que fui Búscalos en Facebook como Film Music Padre, no me dejes, por favor Padre, no me dejes Te seguiré cantando, mi Señor Grande, son tus maravillas DJ Styling, con estilo único en producción Film Music Día, no me dejes, por favor Si Jesús viniera hoy, que cuenta le irías a dar Si viniera hoy por su pueblo, y tú preparado no estás Si sigues viviendo así Ajeno a su voluntad Tu llorar va a ser en vano Si Él viene y tú listo no estás Búscale 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 ahora que hay tiempo No desperdicies tu tiempo Que mañana tarde será Búscale Búscale Te aseguro que te irá muy bien Si le buscas hoy, cuenta te darás De que se vive más seguro con Él Dime qué es lo que te detiene Para entregar tu vida a Él Lo que sea, Él lo entiende Porque Él vino y fue humano también Búscale 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 ahora que hay tiempo No desperdicies tu tiempo Que mañana tarde será Búscale Búscale Te aseguro que te irá muy bien Si le buscas hoy, cuenta te darás De que se vive más seguro con Él Eran cien ovejas Que había en el rebaño Eran cien ovejas Que amante cuidas Que amante cuidas Pero en una tarde Al contarlas todas Le faltaba una Le faltaba una Y triste lloro Las noventa y nueve Las noventa y nueve Dejó en el aprisco Y por la montaña A buscarla fue La encontró La encontró llorando Temblando de frío Pungió sus heridas La llevó en sus hombros Y al redir volvió Y al redir volvió Esta misma historia Vuelve a repetirse Todavía hay ovejas Todavía hay ovejas Que rabundas van Vagan por el mundo Sin Dios, sin consuelo Sin Dios, sin consuelo Sin Dios, sin consuelo Y sin su perdón Directo desde el corazón A tus sentidos La música se siente Con Film Music Hasta aquí Todavía estoy parado Todavía estoy parado Todavía estoy cantando La grandeza de tu amor Contra mí Muchos tardos han venido Más tu amor Más tu amor me ha redimido Y por eso estoy aquí Por tu amor estoy aquí Mi Señor Si no fuera por tu gloria Mi vida Mi vida sería una historia Con un trágico final Con un trágico final Con un trágico final Yo sin ti ¿Para qué quiero la vida? Sin tu amor yo no tendría La razón para vivir La razón para vivir DJ Styling Con estilo único en producción Film Music Búscanos en Facebook como Film Music Yo te haré un altar Aquí en mi corazón Cada día yo Sobre el pondrá Todos mis errores Y mis pecados Cada día yo Arreglaré el altar Porque tu presencia Quiero en mí No quiero conquistar Tu santo espíritu Porque tú eres santo Tres veces santo Porque tú eres santo Tres veces santo Yo te haré el altar Aquí en mi corazón Cada día yo Sobre el pondré Todos mis errores Todos mis errores Y mis pecados Film Music Film Music Film Music Directo desde el corazón A tus sentidos La música se siente Con Film Music DJ Styling DJ Styling Con estilo único En producción El ángel Le quemaba Delante de mí Sus manos guardarán Mi piel de tropezarán Mi piel de tropezar Mi piel de tropezar Porque en mi caminar Por este mundo En algo puedo tropezar El ángel le quemaba Delante de mí Sus manos guardarán Mi piel de tropezar Porque en mi caminar Por este mundo En algo puedo tropezar Mira que bonito es caminar Bajo la sombra Bajo la sombra de Jehová Mira que bonito es caridad Bajo la sombra de Jehová Directo desde el corazón A tus sentidos La música se siente Con Film Music DJ Styling Con estilo único En producción Bajo la sombra de Jehová Y el ángel y Jehová Y el ángel y Jehová Delante de mí Sus manos guardarán Mi piel de tropezar Porque en mi caminar Porque en mi caminar Por este mundo En algo puedo tropezar En algo puedo tropezar Mira que bonito es caminar Bajo la sombra Bajo la sombra de Jehová Mira que bonito es caminar Bajo la sombra de Jehová Mira que bonito es caminar Bajo la sombra de Jehová Mira que bonito es caminar Bajo la sombra de Jehová 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 Gracias.